Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Ay papi, estoy muy loca, mamacita, agua en la boca Ay papi, estoy muy loca, mamacita, agua en la boca Mitro, Mitro Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Fluffy, boy Mitro, Mitro Baila para mi barrigal White like it's a carnival Tell me love the way Yo, yo wine for me Y yo wine is so emotional So wine up on my barrigal Be why you come wine Yo, it's time for me Mitro, Mitro Como tú te llamas Yo no sé De donde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer HHHHHHHHHHHHHHHHhHHHHHHHHHHHHHHHHHHH LITRON